Pablito Márquez Yo soy Ricky Glamour, el ser exótico y bello, ecuatoriano Sé que vienes acompañado de una diva Pero sorpresas, Ricky Glamour también está acompañado de otra diva Y para mí va a ser un gusto Va a ser la más grande satisfacción Enfrentarte y vencerte Y vamos al final del día a revisar quién es el más vivo de los dos Te veo